A ver señores, vanes de armas, 4.0, reverberación de la grulla, arma orientada para Sianjung, sueño de las mil noches, arma orientada para Nahida, pero también sirve para Zacarosa, y luego bueno, las armas de cuatro estrellas de las que hablaremos ahora. La espada a dos manos, esta del sacrificio, quitando Dory, no sé quién más la usa, sinceramente, no tengo ni idea. Es un arma que, por lógica, por las habilidades que tiene, que cuando golpeas puedes tener posibilidades con la habilidad elemental de pegar otra vez, puedes hacerla dos veces, da recarga de energía, está muy bien. No sé qué personajes le sacan realmente utilidad a esa arma, quitando Dory, ya os digo, ¿vale? Si me equivoco, pues ya me contáis y todo lo que sea. Por estadísticas y tal, debería ser buena, pero justamente pues no es muy popular porque no hay mucho personaje que la use, ¿no? Tenemos el Sinfonía de los Merodeadores ahí, creo que es, ¿no? Sí, es el Sinfonía, ¿no? El Sinfonía de los Merodeadores, correcto. No, Memoria de los Sacrificios, me he equivocado. Memoria de los Sacrificios. A mí se me parecen, señores, todos los libros son iguales, ¿vale? Lo siento, no soy muy de libro yo. Este sí que es bastante popular, se ha popularizado sobre todo en Sacarosa y en Najida por el tema de que, lo mismo, la habilidad elemental puede volverla a hacer, pero este, por contrapartida, no tiene recarga de energía, tiene maestría. Entonces, claro, a estos dos personajes le va muy fuerte. No sé si a más personajes le irá, pero a estos dos, por lo visto, está... La gente lo lleva y está contentillo. Lanza Lítica. Arma exclusiva de Banner, no la podéis encontrar fuera. Simplemente da ataque y cuando tienes personajes de Liyue en el equipo incluido, el personaje que la lleve, si puede ser de Liyue también, te bufa el crítico y te bufa el ataque. A más personajes llevéis de Liyue, más bufo. A más refinamientos, más grande es el bufo. Es una buena arma. Incluso llevando solo dos personajes de Liyue o tres, ya es muy buena. No hace falta llevar cuatro. Está bastante bien, ¿vale? Personajes que la pueden usar, pues, no sé, Xiangling, por ejemplo, le iría bien. ¿Quién sabe? Personajes de Liyue. Lancero. Le servirá. Incluso son líos, algunos de estos también. Arco de sacrificio. ¿Sí, no? Es súper icónico para... para Diona. La gente la lleva mucho en Diona y alguna persona que la lleva en Yelan, a mí no me gusta mucho. Y es la misma historia. Da recarga de energía. Cuando haces la elemental la puedes hacer una segunda vez después. Eso da mucha más recarga de energía. Está bien, sin más. Yo le veo mucha utilidad en Diona, por lo menos. Y en Goro también. Goro tiene utilidad, cierta utilidad. Pero claro, en los personajes que realmente, como Goro, por ejemplo, que ponen un bufo, a ti no te interesa poner el bufo dos veces, ¿no? A lo mejor, pues, pues, te puede interesar para pegar un poco más. Pero yo prefiero Favonius en él, ¿vale? Ya os digo, se puede llevar en Yelan, Goro, Diona. Aunque para mí, Goro y Yelan son de Favonius primero, antes que esto. ¿Qué más hay por aquí? La espada de una mano de sacrificio. Buenísima. Da recarga y la misma historia. Haces la elemental y puedes volver a hacerla otra vez al tiempo con un proc. En Sinchu está rotísima. Creo que también la he visto usarla en Linnet, me parece. Hay gente que la he visto que se la ha puesto a Furina. No lo hay, ¿vale? Porque en Furina no es muy útil. Y imagino que cualquier persona es de espada ligera, incluido el viajero, pues puede ser útil. Cual persona es de espada ligera que se va a hacer daño de habilidad elemental. Y que sea, pues, de peso fill, sub DPS y tal. Creo que es muy orientada a eso. Para mí es de las mejores armas del juego esta. Porque como entra en Sinchu, súper bestia, pues claro. Personaje bueno, arma buena, pues ahí lo tenemos, ¿no? Los sueños de las mil noches. Esta es el arma de Najida, ¿vale? Un arma de maestría elemental, que buffa maestría elemental. Básicamente dependiendo de los tipos elementales del equipo. Sin más, ¿vale? Da mucha maestría. Y punto. Y pone aquí. Si el resto de los personajes del equipo son del mismo tipo elemental que él o no. Por cada personaje del mismo tipo, aumenta el 32 de maestría elemental. Por cada personaje del tipo distinto, aumenta un 10% el daño elemental. Del elemento del portador. O sea, si es dentro, pues dentro. Si es anemo, pues anemo, ¿vale? Está bastante bien. Creo yo que a mí me da más chicha con Najida el daño elemental, ¿no? Pero, obviamente, las dos cosas son buenísimas, ¿vale? Cada una de estas bonificaciones se puede acumular hasta tres veces. A ver. Nunca las veas que tiene la tos al máximo, ¿vale? No se puede. Además, la maestría elemental de los personajes de equipo cercano, a excepción del portador, aumenta a 40 puntos. Buffa la parte. Para Najida es buena. Y le veo cierta utilidad en sacarosa también. Ya no sé ya si habría otros personajes que le podrían sacar rendimiento. Eso sí, sacarosa necesita más recarga que Najida. Entonces, al no tenerla, pues tendría que tirar de un rol de recarga seguramente para ponerse esto. Buena arma. Aunque yo ya he comentado que no me parece un arma obligatoria para Najida. Najida tiene armas de cuatro estrellas muy buenas también que rivalizan con esta. Y el abanico este, que es el arma de la preservadora, lo que hace es que cuando el portador de esta arma golpea al enemigo con un ataque descendente, buffa a todos los personajes cercanos con daño en el ataque descendente. A ver, mate nicho no puede ser. Porque catalizadores que atacan con descendente de base, sin que le pongas a Sian Jun en el equipo, solo hasta ella. Porque usa la E y puede caer, ¿no? Y bueno, y cuando un personaje cercano golpea al enemigo con un ataque descendente, volvemos a lo mismo, tú recuperas, el portador del arma recupera energía. Muy buena. Es un arma de nicho para Sian Jun. Buenísima. Da un montón de ataque base. Una pasada, coloca 700 y pico. Y buffa. Y se recarga energía. O sea, le da todo. Para ella muy bueno. Para otros personajes, lo dudo mucho. Si no se la vais a poner a Sian Jun, nos recomiendo que no la saquéis, ¿vale? Es bastante recomendable no sacar esta arma si no vas con Sian Jun. Esto sería un poquito lo que teníamos que hablar de los banners. Acordaos de que la única arma, aparte de la de cinco estrellas de aquí, que no se puede obtener en el permanente, es la lanza lítica. Las demás siempre van a caeros en el permanente, en banners de personajes y demás. Así que no tenéis que volveros locos yendo a por ellas. Sobre todo si lleváis mucho tiempo jugando. Y bueno, pues esto sería lo que tenéis que saber del ban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!